Tiene para con nosotros, hablamos con los obreros, hablamos en referencia a las almas Hablamos que iba a comenzar de una manera muy especial Vamos a ver los elementos, los cuatro elementos que se van a mover sobre el flujo terráqueo Y empezamos con los dos primeros días con vientos de guerra Irán, hermano amado, en un peligro impresionante Y estamos viendo nosotros que nunca se habían visto tornados de fuego como se vieron en Australia Y los fuegos y cosas que están anunciando, que es un año muy interesante Pero para todos, Dios nos regala y nos da la oportunidad de que podamos discernir Y podamos hacer nosotros este año el tiempo en el que los hijos de Dios se levanten En el poder del Espíritu Santo, se saludan, se consagren, nos tomamos de la mano Y este año vayamos a pescar, a traer las almas Pero tenemos que ser sanados, restaurados y bendecidos Y lo necesitamos Por eso yo traigo para usted en esta preciosa tarde De parte de Dios Que este es el tiempo De los hijos Este es el tiempo de desempolvar la Biblia Y de leerla Este es el tiempo de estudiar la Biblia cuando no hay cultos en nuestros hogares Este es el tiempo del año 2020 de ayunar Es el tiempo de consagrarnos Es el tiempo de orar Por esa razón Quiero que usted vea Aquí Póngame por favor el tema que vamos a estudiar El tiempo De los hijos Es que ser hijo de Dios No es cualquier cosa Amén Hermano amado Pero oiga Gloria a Dios No es del que quiere Ni del que corre Es de aquel pues que mi Dios tiene Gloria a Dios Misericordia Y voy a decir dos palabras que son muy profundas Espero yo que las dijera Algunas personas están diseñadas Para no aprender Así como lo yo Van a continuar en su posición Y sentaditos suavecito recibiendo Pero algunos van a ser despertados en su espíritu ¿Y sabe que? Hermano El Señor va a hacer cambios internos Va a operar Hermano amado Y va a levantar con poder y gloria Y vamos a ver hermanos y hermanas Y vamos a ver hermanos y hermanas Surgir en el ministerio ¡Holios! 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 A los que le honran A los que le honran En lo íntimo En lo secreto Y en el diario Vivir Los va a honrar Dios Publicamente El tiempo De los hijos Libro de Gálatas Capítulo 4 Versículo 1 Nos ponemos sobre nuestros pies Observe lo que el Señor nos va a hablar Leo la palabra de Dios Así como está escrita Pero también digo Entre tanto que el heredero Está hablando de los hijos de Dios Es inmaduro Es un niño Nada difiere del esclavo El que no es maduro espiritualmente Y no vive una vida en el espíritu Es un esclavo La esclavitud Aunque es Señor de todo Aunque es Hijo de Dios Y su Dios, su Padre Es el dueño de todo el mundo Y le ha dado a Él todo Señor de todo No es un niño Es esclavo Sino que está bajo tutores Y curadores Un niño Oiga Hasta el tiempo Es que se es niño Se es adolescente Se es adulto Se es anciano Y se cierra el ciclo Y tiene que morir Pero si alguien se queda en la niñez Algo Está Mal Y grave Está en Prover Psicológica Es espiritual Emocional Y todo eso afecta tanto Que se enferma físicamente Entonces Necesita Auxilio Necesita Ayuda ¿Qué clase de ayuda? De toda Búsquela No sé qué decir No se vaya a morir Porque llega un tiempo Regréseme Hasta el tiempo señalado por el Padre ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? El año 2020 Para algunos Y debería ser para todos Aleluya El que no se meta Le va a ser casi imposible Después del año 2020 Meterse con Dios Porque lo que viene hermano Es fuerte Y oiga No solo eso Nosotros estamos envejeciendo Nosotros estamos enfermando Nosotros nos cansamos Oiga El ciclo se está cerrando Y si ahorita Hasta el tiempo señalado por el Padre No se levantan Los hijos de Dios Y resplandecen en el poder de Dios Va a ser muy difícil Y yo le voy a decir El siguiente verso Así también Nosotros Déjenme se lo leo Cuando éramos niñas Que es lo que acabo de hablar Estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Porque todo tiene su tiempo Y todo tiene su hora Bendito día Que día Llegó Cristo En nuestras vidas Gloria a Dios Al tiempo de Dios Año 2020 Envió a su Hijo Jesús el Cristo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley El tiempo profético Para que redimiese A los que estaban bajo la ley Bajo maldición Él vino y nos redimió con su sangre Nos perdonó Y nos dio vida eterna A fin de que recibiésemos No éramos hijos Éramos criaturas La adopción de hijos Aleluya Ahora somos hijos de Dios Aleluya Y por cuanto son hijas Los que son hijos Dios Envió A nuestros corazones Es que le repito No es cualquier cosa Hijo de Dios El Espíritu de su Hijo El cual clama Abba Aleluya Envió al Espíritu de Dios Y ahora el Espíritu de Dios Está dentro de nosotros Y clama Abba Así como Jesús es Hijo de Dios Nosotros también somos hijos Del mismo El mismo Río Último Así que ya no eres esclavo Si hay alguien que está en esclavitud Tiene la opción de salir Aquí Y si se quiere quedar Se va a quedar Pero yo no soy responsable Usted va a ser responsable Hombre o mujer Así que ya no eres esclavo Sino hijo Es triste ver como los obstáculos Los desiertos Los conflictos La vida Las enfermedades Vienen y tumban Y derriban Y sacan del propósito A un hijo de Dios Hermano Y lo ponen en esclavitud Y no estoy leyendo En la Biblia Y si somos hijos Somos también herederos De Dios ¿Cómo? Por medio de Cristo Es que ser cristiano No es ir a la iglesia Ser cristiano Es algo Grande Algo poderoso Los cristianos Lámonos a él Ofrenda de palmas Y el recibo Vamos Todo su lugar Gloria a Dios Por favor Aleluya Ahora vea Fue mucha la lectura Voy A entre sacar Esto se llama leer Entre Letras Voy a entre sacar Lo que leí Ya se lo leí Ya lo leí Usted en la pantalla Ahora escúcheme a mí Ponga atención Por favor Aquí Lo que acabo de leer Dice Hasta el tiempo Se me hablaba Por el Padre ¿Cuál es? El cumplimiento Del tiempo En el cumplimiento Del tiempo Dios envió A su Hijo Hace dos mil años Jesús El Cristo Nacido de mujer Para que nos redimiera Usted ve a mí Y cuando nos redimió Que lo aceptamos Como Señor y Salvador De nuestras vidas Recibimos La adopción Los hijos De Dios Hoy somos hijos de Dios Y somos herederos Aleluya ¿Saben lo que es ser heredero? Sus padres tienen una casa Hacen un testamento Un día van a morir Y cuando Dios muere En el testamento Está firmado Y eso Usted recibe La herencia ¿Qué tiene que hacer Para recibirla? Nada Es hijo Es hija Somos herederos De Dios Por nadie De Cristo Jesús Entonces Quiere decir Que al tiempo De Dios Vino Cristo Jesús El cuerpo de Dios El Cordero de Dios Para que a través de Él Usted y yo Recibiésemos La adopción La hija Gloria a Dios De Dios Estoy hablando Con hijos Eguidistas Los de Dios Que están en la iglesia Porque lo aman Han venido En este año 2020 A escuchar esto Gloria a Dios Efesios Capítulo 1 Aleluya Bendito sea Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendiga Somos benditos Estamos Y somos benditos Y Él nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales Cuatro En Cristo Según Nos escogió En Él En Cristo Antes De la formación De el mundo ¿Voy? Para que fuésemos Apartados Y limpios Delante de Él Limpios Por la sangre Y apartados Porque nos compró Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él Ahora escuchen En la luz Habiéndonos Escogido Pero no dejado Para ser Adoptados Parejas Parejas que no pueden Tener hijos Vienen y adoptan Un hijo Y el hijo Tiene todos Los derechos Legales El reino De los cielos Se mueve Por derechos Legales Es un conjunto De leyes Establecidas Por Dios Receptos Mandamientos Oigan Hijos Hijos Quiero repetir Somos Hijos Por medio De Jesucristo Según el puro Afecto De su voluntad ¿Qué culpa Tengo yo? ¿Qué culpa Tiene usted? Él nos escogió Él nos llamó Él nos limpió Él nos salvó Él nos amó Él dice Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Eres mi cuento Eres mi miembro Eres mi novia Eres mi esposa Eres sacerdote Eres rey Eres embajador Eres bendito Eres especial No se siente especial Le doy palmas a él Pero recio 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 Despacito pastor Para digerir Predestinado Para ser adoptado Hijo suyo Por medio De Cristo Esto me está Hablando Y diciendo Hijo de Dios Romanos Capítulo 8 Porque todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios Estos son Mujas De Dios ¿Oí? Por nada He recibido No dice Pos O sea Me salió el indio Me está haciendo Para dentro Regresa Amigo ¿Cómo que pos? No había Dio Estaba bien Me escondido Tenía años Que no salía Nomás sentí La pluma Que el gringo Pues Ustedes me perdonan Porque me pasó bien Indio Traigo Cállate No me olvido Oiga Por nada Haber recibido El Espíritu Esclavidad O sea ¿Te quieres Me escondido? Te quiere Si es Hijo de Dios E hija de Dios Pero como Dios es un Dios De oportunidades De amor De gracia De misericordia El hermano Nos da oportunidad De rectificar Y de sacudirnos Y de aprender De nuestros errores Y de nuestros pecados Y de nuestras rebeliones Y de nuestra maldad Amén Bien Entonces vea Pues no Haber recibido El Espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Uhhh Es que Es esclavo Del temor Está En esclavitud ¿Por qué es inmaduro? Porque es irresponsable Porque no se consagra Entonces Está diciendo Que un hijo De Dios No puede estar En esclavitud Hermano En temor Porque su vida Y la mía Están en las manos De Dios El pasado El presente Y el futuro Le pertenecen a él Usted y yo No podemos Estar en esclavitud Y en temor Somos hijos de Dios No tengamos miedo Mi Señor Amado Ni a nadie La mía La mía Sin lo que Haber recibido El Espíritu De Adolfidad Por el cual Clamamos Oiga Como dice Abba Padre No Vea La primer Sigla Mira Suena Uy Como Víjate el Pastor Entonces Es que Eres mi Padre Abba Padre Yo tuve un Padre En la tierra Que amé Y respeté Y honré Y me cuadré Ante él Hermano Desde que tuve Uso de conciencia Y memoria Estuviera mal Estuviera bien Era mi Padre Y lo honré Hasta el último momento Que fui a verlo a México Y aceptó En el hecho De la muerte A Cristo Conmigo Antes de morir Y se fue Con mi Padre Y está Allá mi Padre Con mi verdadero Padre Como no me voy a gozar Yo Como no voy a darle Gracias A Dios Ahí tengo la computadora En la foto Cuando mi viejo Estaba muriendo Y Dios me dijo Sin documentos Te le vas para México Le agarré a mis hijos Y a mi esposa Le digo Ahoritita No que Ya Vámonos Nos fuimos de emergencia Hermano Llegamos Y se estaba muriendo Muriendo El Señor Y Dios le regaló A él Más tiempo de vida Y me permitió Estar 21 días Con él Ahí le administré La palabra Y ahí Él aceptó A Jesús Lo confesó Lo quebró Y cuando me vine Hermano Me dio su bendición Y me vine Y yo y él Sabíamos Nos pusimos a llorar Hermano Amado Y yo doblé Mis rodillas Y me humillé Porque los dos Sabíamos muy bien Que era la última vez Que nos íbamos a ver A ver Aquí en la tierra Y sabe Me vine Y me lo regalé Un año más Y después Se fue con el Señor Por eso Vean lo que sigue 16 El Espíritu Mi poder Testimonio De nuestro Espíritu Es que El que es hijo La mujer Que es hija de Dios Adentro trae El Espíritu Santo Como la mujer Que está embarazada Siente un ser Que se le mueve Que patea Que escabecea Hermano Que es un bolista Boxeador O luchador Pero lo siente Se mueve Usted uno Todo el que es Hombre y mujer Hermano Amado Trae adentro Un ser Llamado Espíritu Santo Y él nos grita Él nos dice Sí Tú eres hijo No eres una nación Esto no es una religión Eres hija Hijo Hija De tu visión 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 Oh me recuerdo Cuando yo oré Porque Hace mucho tiempo Que aceptó Ella Cristo Jesús Como su Señor Y su Salvador En mi casa Cuando estaba en la escuela Con mi venido Oré por ella Y lo aceptó Y empezó Ella a derramar Su madrid Y le dije Dios que Jesús Acaba de venir A tu boca Hermano Y así orado Por mucha gente Y ha aceptado A Cristo Y vea que lindo Porque el Espíritu Adentro Le dice Sí Tú eres hijo Sí Tú eres hija Somos Oiga nada más Lo que dice La Biblia De usted y de mí Hijos De Dios Y si hijos Somos herederos Hire de Dios Herederos de Dios Y coherederos O sea Tenemos otro hermano Co Quiere decir Hermano amado Que él también Es heredero Lógica Y coherederos Son Cristo Uhhh Hay una comida Esta coma Tiene un gran significado El que quiera Herencia Pues hijo Hijo Hija de Dios No tiene que hacer nada Pero si quiere recibirla Aquí en la tierra Y mover el reino De los Amos Y quiere ver la gloria De Dios Aquí Usted quiera vivir Seamos Seamos Gloriatados Repito Todos los que son guiados Por Dios Estos son Hijos Y si hemos recibido El Espíritu de Dios Por el cual Clamamos Padre Entonces Lo más profundo De nuestro ser Aunque no lo dijera El pastor Ni el hermano Ni la hermana Ni la familia Nadie El Espíritu de adentro Para afuera Nos habla Y nos dice Si Tú eres Hijo E hija de Dios Y si somos Hijos de Dios Entonces somos Sabedores Pero si usted quiere Disfrutar la herencia Como hijo Y como hija De Dios Hay un requisito Consacrarnos A Dios Padre Y vivir Como hijos De Dios En el Espíritu No en la niñez En la madurez Entonces vamos a ser Glorificados Porque va a ser Dios de nosotros Y ya no vamos a ser nosotros Juan el Bautista Dijo Es necesario Que yo Me muere Para que él crezca Jesús Abrió sus labios Y soltó Esta declaración Este es el principio Establecido por Dios Si el grano De trigo Su cuerpo Su vida No cae en tierra Y muere No puede llevar fruto Entonces Dios nos pide Muere A tu orgullo A tu soberbia A tu pecado A tu maldad A tu maldad Muere Ya traes Espíritu Santo Lee la Biblia En este año 2020 Ahora Conságrate Y vas a ver Y vas a ver Lo que yo voy a hacer Te voy a glorificar Te voy a honrar Te voy a exaltar Te voy a levantar Y vas a hacer Tú Entonces Va a ser Dios En nosotros Ya no Nosotros Increíble Dios nos va a dar paciencia Cuando vamos manejando O hacemos cola En el día En vivo O pasa una escenita En un parcero Y nos rebasa Y Todas las Votadas Y hace Vum Vum Hermano Así retándonos Y usted Hijo de Le hace No Y tranquilo ¿Cuánto necesitan paciencia? ¿Una cubeta O una torelada? Una torelada ¿Por qué no No nos rebasa El Padre A nuestro Dios A los hijos Vamos las hijas Vamos El principio Ya usted lo tiene Que interesante Es entender La adopción celestial Nosotros Desde antes de nacer Fuimos Deseñados Deseñados Para ser adoptados Como hijos de Dios Juan Capítulo 1 Se lo voy a enseñar Hace 35 años Este capítulo Se hizo vida En 35 Primero de enero De 1984 A las 12 Punto del día Por primera vez En mi vida Estaba de rodillas En un templo Evangélico Levantando mis manos Y llorando Como un niño Y aceptando A Jesús El Cristo Como mi Señor Y Salvador 35 Todavía no nacían Mis hijos Oiga Más A todos Los que Le recibieron Los que recibieron A Cristo Jesús En oración Los que Le recibieron Oiga A los que Creeran En su nombre Requisito Venía al fe Y creer Que el vino Murió en la cruz Tomó mi lugar Para derramar Su sangre Para perdonar Mis pecados Para salvarme Y darme Vida Que tarda Entonces Inmediatamente Nos dan La autoridad Y el poder De ser Hechos Hechos No Eramos Criatura Todos Somos hijos De Dios No Entonces El chucho El gato El leopardo El oso León También son hijos No Hijos de Dios Son aquí Los que Reciben A Cristo Jesús Los que Creen En su nombre Los que Dios A ellos Hace un pacto De amor A través De la Sangre Y del sacrificio Siguiente Verso Los cuales No son Engendrados De sangre Oiga Hechos Hijos de Dios Hechos Y los que No son hijos De Dios El nacimiento Natural Se necesitan Espermatozoides Y óvulos Que es sangre Para que puedan Ser engendrados Y nacer Físicamente Ni de voluntad De carne Me voy a casar Y voy a tener Tres hijos Vamos mujer Amén No Estos son Esos hijos De Dios De otra manera Ni de voluntad De varón Signo de Dios Hijos de Dios Hijos Esos ¿Cómo? Ahí dice el 14 Y aquel perro El Cristo de la gloria Vivo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Hace dos mil años Usted no lo vio ni yo Pero por la fe creímos Un día Y cuando creímos Vivo su gloria Gloria como de Unigénito Él es el único Del Padre De tal manera Amo a Dios Al punto Que le hace Múnico Oiga Y miedo De gracia Y de verdad Ofrenda de palmas A nuestro hermano Mayor Recio 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 Vea por favor Que interesante Para mí es Porque es Dios No es La institución Ni la religión Ni la denominación Porque lo que acabo de hablar No está escrito en la Biblia ¿Sabe quién es? El Padre El que nos reconoce El que nos declara Como hijos de Dios Y herederos Pero hermano Yo quiero que vea Esa gran verdad Le voy a poner la figura Le voy a poner la figura Veamos la relación Veamos el tiempo De los hijos Veamos lo que es el Hijo Y veamos lo que es el Padre Esto es algo serio Vean Libro de Mateo Gloria a Dios Una Dos Tres Diga Gloria a Dios Aquí hay muchos hijos E hijas de ellos La última por favor Diga Gloria a Dios Así tienen que ser Las iglesias Aquí no regañamos Si está en silencio Pero tampoco regañamos Si está en arraba Y adora Hermano Amado Ok Observe Y Jesús Después que fue bautizado Vean la escena Subió Luego del agua Y aquí Los cielos Le fueron abiertos 2020 El año de los cielos abiertos Y ya Todo el que tiene los cielos abiertos Tiene visión de Dios Va a ver Al Espíritu de Dios ¿Cómo? Manifestarse La presencia La operación La gloria ¡Es el día! ¿Cómo? La naturaleza De una de las palomas Más Mansas Así como las hermanas Debería ser Mansas Debería ser Es que esa risa ¿Eh? ¡Un paloma! ¡Un paloma! ¡Un paloma! Que venía ¿Sabe? 17 Y hubo una De los cielos ¿Qué decir? ¡Este! ¡Es mi hijo! ¡Amado! Oiga El padre Le está tirando un piropo Al hijo ¡Qué bonito! ¿Qué quiere? Me complazco Tengo complacencia Me agarra Fíjese bien Lucas capítulo 3 Versículo 21 Aconteció que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Para cumplir Con la ley No porque Tuviera pecado Y orando El cielo se apareó Dios quiere abrir Los cielos ¡Aleluya! 22 Y le salvió El Espíritu Santo Sobre él En forma Corporal O sea De los cielos Literalmente Se ve que venía Una paloma Blanca Hermosa Oiga Pero no solo eso Y vino Una voz del cielo Que decía ¡Eres! Mi hijo Amado En ti tengo Complacencia ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Observe! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso es ver la relación Del padre con el hijo! ¡Qué hermoso es ver un padre con su hijo! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso es ver un padre con su hijo! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Está en la presencia de Dios! ¡Qué lindo! Porque nosotros somos imperfectos Somos disfuncionales Pero tenemos a un Dios perfecto Lleno de gracia Lleno de misericordia Lleno de verdad Lento para la vida Un Dios precioso Gracias ¡Qué lindo es ver a la mamá Y luego enseguida a la hija En el peor puro Eso es exquisito ¡Aleluya! Marcos capítulo 1 Verso 1 Aconteció en aquellos días Que Jesús vino de Nazaret De Galilea Y fue bautizado por Juan En el Jortán Dos, dos, dos Y luego Cuando subía del agua Debo abrirse en los cielos El espíritu como paloma Que descendía ¡Sobreado! Y uno Una voz de los cielos Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Pero ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Quiero que ponga atención Porque acabo de leer Una, dos, tres veces Eventos Que sucedieron En el bautismo De Jesús ¿Cuáles fueron los eventos? ¡Se abrieron Los cielos! El Espíritu Santo Descendió sobre él Y se escuchó La voz de Dios La voz del Padre Y Declaró a Jesús Como su hijo amado Oiga esto En estos tres eventos Que acabo yo de leer Se cumplió proféticamente Que Jesús el Cristo Era el Mesías prometido El Mesías El Mujir Entonces ¿A qué vino Jesús A su vida? ¿A qué vino Jesús A mi vida? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? ¡Hermano! ¿Vale la pena ser cristiano? ¡Sí! Se cumplió Isaías 61 Verso 1 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡61! ¡El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí ¡Claro! Descendió ¡Porque me ungió! ¡Gloria a Dios! ¿Para qué me ungió? ¿Para qué vino Dios A su vida? ¿Para qué puso El Espíritu Santo En su vida? Para la vida eterna Para darle salvación Vida eterna Perdón de pecados Pero aparte de todo eso Hay un propósito Sus hijos Las que son madres Ven Usted va a la iglesia Y ven que Dios está en usted Que hay cambios internos Y que Dios sana Y que nos libera Y que Dios da paz Y que nos da gozo ¡Hermano amado! ¡Ven al Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven al Espíritu Santo! ¡Ven al Espíritu Santo! Oiga, ¿para qué lo ungieron? Para predicar la palabra de Dios A los abatidos A ventar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A perdura de la cárcel Usted tiene la respuesta En su vida En sus manos En su boca Que la gente necesita Que sus familiares necesitan Que el mundo necesita Oiga lo que sigue Verso ahora A proclamar el año De la buena voluntad De Jehová Y el día de la cárcel Del Dios nuestro A consolar a los sentados Usted tiene la respuesta A la solución ¡A orden! ¡Es una orden! Que a los afligidos De Sion El que esté triste Abatido Quebrantado Afligido Es una orden ¡Se les da gloria En lugar de ceniza! ¡Odio de gozo En lugar de muto mato De alegría En lugar del espíritu Angustiado! Está hablando De poderes Está hablando De opresión Está hablando De la gente Hermano amado Que no vive en el espíritu Es porque está en esclavitud Bueno ¿Quién es mayor? O Dios fue el diablo Y si tiene un poder El espíritu santo Y Dios quiere levantarle Y sacudirle Hermano Por favor Dios tiene el poder Moisés Dice que sus ojos No se oscurecieron Y tenía 120 años de edad Y subió al monte Caleb A los 85 Se montó en un caballo Y dijo Yo me siento Como cuando era joven Quiero conquistar ese monte Y se fue a la guerra Con la espada en mano Y conquistó No Tenía 120 años Hermano Hoy me estaba trabajando Y Oiga por favor Dios puede hacer Vea Hermano Sara Abraham Yo creo Yo creo que En todo mi corazón Que Dios tiene poder Y que para él Nada es imposible Yo creo que Él puede hacer milagros Prodicios y maravillas Yo creo que Él puede cambiar Yo creo que En el año 2020 Él puede dar la orden Y entonces Tenemos que llamar Los árboles de justicia Planteos de solá Para gloria suya Podemos dar frutos Podemos crecer Él puede sanar Él puede liberar Pero tenemos que agarrinar Y clamar Y buscar su raza Para mí Es Impresionante Pastor No es fácil Usted lo dice Porque Usted no está En mis zapatos A mí me han dicho Hermanos Pastor Nadie sabe Lo que Lo que Empieza el morralito Yo sé Pero es que Cada quien trae Su morral Todos traemos Morral Hermano Yo no sé Cuál es su situación Pero Oiga lo que dice La Biblia Todo el que sea Hijo de Dios El tiempo Del año 2020 Ha llegado Y si usted Lo toma Y lo aprovecha Ya no va a ser Ni usted Esa es la parte Que quiero Recalcar y grabar Vuelvo Y repito No será fácil Todo el que sea Hijo de Dios Se lleva a tirar Encima la mamá La serpiente Antigua Todo el que sea Hijo de Dios Se ha atacado Será Probado Por Dios Será Tentado Y si no se consagra Y si no tiene La vida espiritual Cada rato se oye Para esa lucha Biblia Oiga lo que dice Mateo Capítulo 4 Y si está bien Porque somos seres humanos Pero cuando Nos podremos Levantar En el poder Del Espíritu Santo Y ponerle un ojo Morado al diablo Y vencer Y ganar Y estar en el Espíritu Y en victoria Y surgir A ministerio A ministerio Pasar de ser hermano Amado Oiga De oveja A discípulo De discípulo Obreo De obrero A siervo A sierva Oiga esto Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto A lo bautizaron Si A le cayó La unción Si A se le abrieron Los cielos Si A con que Se fue De Dios Si Entonces dice El Espíritu Santo Llévenlo Al desierto Para que Se enfrente Cara a cara Con Satanás Ahí no va a estar Nadie Es usted Y el diablo Oiga Fijo de Dios Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Santo Al desierto Para ser Tentado Por el diablo Verso 2 Y después De haber ayunado Si vamos A pelear Contra el diablo Porque nos ha golpeado Nos ha robado Bendiciones Abusado De usted y de mi Amén Ahora Habla de nosotros Pero ya No nosotros Es el clavo Oiga Jesús Ay No El asunto Es que Hermano Amado Tenemos que Orar Y tenemos que Ayunar Si no No vamos A poder De Dios Perdón Nuestras vidas Ayunado 40 días Y 40 noches Y a nosotros No nos piden eso Aunque sea Una vez al año Hay gente Que tiene años Al menos Por motivos Médicos No pueden Ayunar Pero Oiga Tuvo Tuvo Hambre Y Vivo A él El Tentador Y le Dijo Así es que Tú eres Hijo de Dios ¿Verdad? Si eres Oiga Oiga la palabra Hijo de Dios Duda Di que estas piedras Se conviertan En pan ¿Cuántos creen que Jesús Tenía poder para convertir las piedras en pan? Hasta el diablo lo hubiera convertido en un pan de esos de marranillo Si el Señor hubiera convertido en un pan Pero Es hija de un punto Oiga Oiga Que estas piedras Se conviertan En pan Verso 5 Y verso 6 Como el Señor no lo hizo Entonces En un tiempo Y le dijo No, no, no Este está bien centrado Este está en ayuno Este está en oración Este, este No puedo con él Le llevó a la santa ciudad Lo arrebató ¿Cómo lo llevó si estaba en el desierto? A Jerusalén Y lo puso sobre el pináculo La parte más alta del templo De Dios Y mire 6 Y le dijo Si eres Hijo de Dios Hijo de Dios Miren que asqueroso Así a ustedes Y a mí Ajá Aunque muy hijo de Dios Eres hijo de Dios Eres hija Oiga, oiga Éxate Abajo Mirenlo Tío No le dijo Lánzate al vacío Dijo Éxate Vean como habla el diablo Abajo Porque escrito está A sus ángeles Mandará Acerca de ti Y en tus manos Te sostendrá Para que no tropieces Con tu pie De piedra Está viendo Hijas de Dios Que le espera Hijos de Dios Usted cree que la serpiente No está oyendo Que este año 2020 Va a haber oración En la iglesia No está viendo Que hasta los cultos Se abrieron diferente Que no hubo petición No estamos orando 25, 30 minutos El martes Vamos a orar más Y si es posible Vamos a tener la alabanza Que no la vamos a hacer Pero con más oración Porque vamos a trasladar Poco a poco El plan de Dios Ya se los dije A los de la vigilia Pero oigan lo que sigue Hermanos Lucas capítulo 4 Versículo 14 Quiero que vean esto Quiero que vean esto Y Jesús Volvió En el poder del Espíritu O sea que bajó Porque lo venció Le dijo El Espíritu está Y el Espíritu está Y lo venció en el monte Y Jesús Hay una oración En el Espíritu Bajó Oiga Y Jesús volvió En el poder Del Espíritu a Galilea Y se difundió Su fama Por toda la tierra De alrededor Oiga Oiga el 15 Y enseñaba En las iglesias Si algo hay necesidad En las iglesias Esa enseñanza Esa enseñanza Doctrina Es cultura Dinámica Que la gente Reciba De Dios A través de la palabra Y del Espíritu Para que Dios Haga con los hijos Y las hijas De Dios Lo que Él quiere Y no de hombres Esto es lo que necesitamos Nuestro Vamos a la oferta De perlas A la enseñanza Y era glorificado Por todos Con una moción De enseñanza Atrasando Aquí vemos a Jesús Empoderado Lleno de poder Lleno del Espíritu Santo Como Hijo de Dios ¿Y qué está haciendo Jesús? ¿Qué? ¿Usted cree O qué puede ver usted Que está haciendo Jesús Manifestando La gloria De Dios Manifestando El reino De los cielos El reino de los cielos No es comida Ni bebida El reino de los cielos Es gozo Y paz En el Espíritu Hay algo más importante Que los dólares Que las casas Y que todo lo que este mundo Ofrece A los hijos de Dios Ya vio al tentador Concediendo los reinos Pidiendo adoración Hermano Y Dios nos está enseñando Que los hijos y las hijas De Dios Tienen orden De prioridades Y aman a Dios Con todo su corazón Con toda su alma Con toda su mente Con todas sus fuerzas Y estamos aquí Para darle a Él Lo que a Él Le pertenece La excelencia Lo mejor de nosotros Vamos a dar un aplauso A la luz De la luz De la luz Último es Solo el que entendió En el Espíritu Y que quiere El año 2020 Empezar así Con el pie derecho Y pasar al altar Y decirle Padre Yo quiero hacer Fotos de consagración Yo quiero Cambios internos Ya me cansé No estoy a gusto Con mi nivel espiritual O tal vez Alguien esté a gusto Pero quiera más Quiera más sanidad Quiera más bendición Quiera gozo Brillo Alguien que quiera Contentamiento Y que lanche Y que diga Bendito sea Dios Este año Dios Me va a usar Voy a ir a ganar alma Este año voy a ver La gloria de Dios Este año Dios Un verso y termino Marcos 1 Miren Ya está Vean A los hijos de Dios Y a las hijas de Dios Van a haber cosas terribles Que Dios va a permitir En sus vidas Hay que estar preparados Después Que Juan fue cancelado Oiga Había bautizado a Jesús Era la voz Del Padre Hermano Poderoso profeta ¿Saben lo que le pasó Por ser eso? Agarraron su cabeza Y se la cortaron Y la trajeron En un plato Lo mataron Pero antes de matarlo Lo metieron a la prisión Que te ríes En la prisión Por Dios Oiga Después que Juan Fue encancelado Vino a Galilea Predicando Oiga Jesús El Evangelio ¿Cuál? En de la prosperidad De una ofrendita De cien dólares A una oración especial Por usted ¿Cuál? El Evangelio En de la risa ¿Cuál? En de las patadas Usted mira Las locuras Las doctrinas Raras y extrañas Que hay en Muchos lugares Oiga El 815 Dice Se cumplió 2020 Este es un año Clave Para muchos De nosotros El reino De Dios Se acerca ¿Cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje del reino? Arrepentidos Usted y yo Tenemos cosas De que arrepentir Hay que arrepentirnos Y Creer En el evangelio Este Es el tiempo Del cumplimiento Año 2003 Oiga lo que voy a decir Porque yo ya terminé Pero oiga lo que Porque hay gente Que el Espíritu de Dios Ahorita les Aproba Y les va a confirmar Cuál era el mensaje Los hijos de Dios En el año 2020 Van a confirmar Su identidad Y con el poder Del Espíritu Santo Y con la palabra De Dios Vencerá Y Se manifestará El poder La gloria La unción La enseñanza Y seremos Administradores De la herencia Del Padre Aquí No hasta que vayamos Y nos limpien Las lágrimas Y caminemos En calle De hoy Más de cristal No aquí Antes de ir ¿Cuál es la herencia? Ya terminé Pasar de un cristianismo Común Pasivo Estático Mediocre A un cristianismo Dinámico Lleno de gozo Lleno de poder Lleno de gloria Con paz Con contentamiento Con luz Con amor De Dios Hermano Amado Él va a llenar De frutas Frutas Que revelan El reino De los cielos Eso es lo que Dios quiere Que experimentemos ¿Qué? ¿Qué? El Evangelio Gloria a Dios Los hombres Natural Aleluya Porque es el tiempo Señalado por el Padre Oigan El año 2020 Es un tiempo Profético En donde habrá Para muchos Hay deseos que sea Para todos Un nuevo amanecer Un nuevo Génesis Un saludirse Levantarse Revestirnos de Cristo Limpiarnos Tomarnos de la mano No importa que seamos Poquitos con esos La obra de Dios Siempre se ha hecho Con remanentes Con esos Gente bien definida Bien ubicada Y que van a decir Gracias Porque este es el El tiempo De los hijos Última Ofrenda Gloria a Dios Yo quiero que Se sientan Parte del ministerio Que es su iglesia Que es su familia Y que usted Es de los hijos Que va A levantarse Y a desplantecer Solo si Dios Le habló a usted Y si usted Le está dispuesto Vamos a pasar Unos minutos Aleluya De aquí en adelante Vamos a hacer Más énfasis En la oración Hijos E hijas de Dios Llévense la palabra La presencia Y la unción Allá a sus hogares Llega y bendiga A su hijo Dele un abrazo Y dígale Vengo de la iglesia Dios me bendijo Madre Suéltale una palabra Dígale Te bendigo El Señor Está con nosotros Ánimo Vamos a seguir Adelante Y este año Nos vamos a unir Y vamos a ver La gloria de Dios Pongamoslo de pie Si Dios le habló ¡Gracias!